Los residentes del pueblo y los originarios del pueblo también que han salido por necesidad de trabajo y están en otras partes porque nuestra fe nos une, nos alegramos porque es la fiesta de nuestros santos patronos del pueblo, San Felipe y Santiago. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.